Gracias Señor, por tu inmensa amor, me llenas de valor Grandes son tus maravillas, hoy quiero darte el corazón Oh, 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 mi corazón, oh, oh, mi corazón, oh, oh, me quiero darte Señor, el despertarte debe ver todo lo que me das Jamás podré pagarte lo que has hecho por mí Siempre me escuchas y sabes que es lo que me hace feliz Por eso yo confío, haz lo que quieras de mí Quiero con todas mis fuerzas decirte Gracias Señor, por tu inmensa amor, me llenas de valor Grandes son tus maravillas, hoy quiero darte el corazón Oh, 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 mi corazón, oh, oh, mi corazón, oh, oh Quiero darte el brillo de una ceniza que no sé por qué tú estás Dentro de mí pues sé que tú no me dejarás Quiero mostrarle al mundo tu amor, dar esperanza Dar alegría con la canción que me regalas Quiero con todas mis fuerzas decirte Gracias Señor, por tu inmensa amor, me llenas de valor Grandes son tus maravillas, hoy quiero darte el corazón Oh, 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 mi corazón, oh, oh, mi corazón, oh, oh, hoy quiero darte Mi ilusión, mi canción, mi vida toda entera Creo en ti, en tu poder que sana y que me libera Mi ilusión, mi canción, mi vida toda entera Creo en ti, en tu poder que sana y que me libera Me libera Hoy quiero darte el corazón Oh, oh, mi corazón, oh, oh, mi corazón, oh, oh, mi corazón, oh, oh, oh Hoy quiero darte el corazón Hoy quiero darte, gracias Señor Hoy quiero darte Hoy quiero darte Hoy quiero darte Hoy quiero darte